¡Vumitas tamales! ¡Vumitas tamales! ¡Pasen, pasen por el mercadito de Lula! ¡Lleven y prueben los manjares que tengo del chocito de Lula! ¡Un montón de cosas ricas para la familia! ¡Sí! ¡Buen día, señora! ¡Ay, no te hagas! ¡Soy Lula! ¡Ah, Lula! ¡Oh, Lula! ¿Cómo estás? ¡Sí! Este es tu negocio. ¡Me encanta! ¿Y qué estás vendiendo? ¡Ay, estoy vendiendo un montón de cosas, Shaggy! ¡Uy, qué bueno! Justo tenía mucha hambre. Me parece que me vas a tener que vender comidita. Bueno, sí, te puedo vender comidita. Muy bien, entonces creo que voy a pedir algo de comida. Por ejemplo, escuché que decían humitas, humitas, por aquí. ¿Humitas? ¿Querés justo? Sí, sí, sí. Humitas, humitas, a ver... Eh, eh, salada. ¿Salada? A ver, me voy a fijar, Shaggy. Espérame acá. Eh, no, 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 no me quedo. ¡Ay! Entonces quiero una mitad dulce. ¡Eh, no, no, no! Tampoco. Humita dulce tampoco. ¡Ay! Entonces quiero un tamal. ¡Tamal, tamal, tamal! No me queda tamal. No, discurpe, señor. Otra cosa. ¡Ay, Lula! No, entonces no tenés lo que te estoy pidiendo. Pero es que ya me vi todo, Shaggy. Bueno, me parece, entonces, que voy a querer una hamburguesa. ¡Ay, sí, sí, sí! Hamburguesa sí me queda. Eh, con ketchup, con mayonesa, ¿quién quiere que le ponga? Bueno, bueno, listo. ¿Con una o con dos hamburguesas? Eh, por una, por una. Bueno, bueno, entonces, espérame acá. La voy a buscar y te voy a preparar la hamburguesa más rica que hayas comido en tu vida. Ajá. Sí, 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 sí. ¡Oh, eso! Ay, sí, 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 sí. Tengo una hamburguesa, una hamburguesa, me dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, acá para la hamburguesa. Eh, pan, 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 necesito pan para la hamburguesa de Shaggy. ¡Sí, sí! Una hamburguesa, un pan... ¡Ah! En una bandeja te la voy a poner, Shaggy. Eh, sí, me das una moneda más. También te doy un refresco. Ah, por supuesto. Sí, también quiero aprovechar esa oferta. Buenísimo, bueno, entonces te voy a buscar un refresco A ver, a ver, acá hay un refresco Está todo listo el pedido, Shaggy Ahora sí me parece que me voy a comer una hamburguesa super rica No, 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 no Primero me tienes que pagar Pagar, sí, ahí voy a conseguir una moneda No, 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 dos monedas, Shaggy, dos monedas Anda y busca dos monedas, sí Bueno, está bien, voy a traer esa monedita Bueno, yo te espero acá, anda y busca dos monedas No te vas a olvidar, Shaggy Aquí está Lula, una monedita como me dijiste No, 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 yo te dije dos monedas, Shaggy, dos Ay, 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 bueno, es la bien Sí, anda a buscar una moneda más Bueno, ahí voy a buscar una moneda más Bueno, anda, anda, este Shaggy Lula, aquí traje dos moneditas para mi amor Ahora sí, muy bien Bueno, Tomás, acá está tu comida Ahora dame las monedas Ahora sí, me voy feliz Bueno, voy a guardar la plata En mi casa Recomendale a tus amigos que me vayan a comprar Que me compren toda la comida Voy a decirle que van a comprar toda la comida Bueno, yo, yo, Shaggy Vendo, vendo, vendo A ver, Shaggy me dijo que por aquí estaba el negocio de Lula ¡Lula! ¡Quiente! Voy a Tincho Shaggy me dijo que vos estás vendiendo todo tipo de cosas Y necesito comida Sí, 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 así es, un montón de comida Necesito comida para mi casa Eh, bueno, decirme aquí lo que querés llevar, Tincho Vamos a hacer una lista de toda la comida que necesito llevar ¡Toda la comida! Bueno, muy bien, dame una hamburguesa Otra hamburguesa Eh, dos hamburguesas Sí, con pancito Dame dos hamburguesas con pancito Sí, sí, también voy a necesitar papas Papas, sí, una papa No, 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 mejor dos papas Necesito otra bandeja Eh, sí, tres papas Tres papas, otra papa También necesito para el postre facturas Una comida, dos facturas Tres facturas Panchos Ah, es cierto, vaya el pato Pumpa y Luni Necesito panchos 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 Panicitos Refrescos Ay, sí, yo Un montón Ahora sí tengo toda la comida para mi casa No, 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 Tincho Primero me tenés que pagar Sí, me tenés que pagar Te tengo que pagar ¿Y cuánto cuesta todo esto? Eh, un montón de plata ¿Un montón de plata? Sí, 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 un montón Mmm, está bien Voy a tener que ir a buscar el dinero Para poder pagarte toda la comida Bueno, así es, Tincho Anda a buscar el dinero Que yo te espero Ya, 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 ya Uno, tres, cuatro, trescientos, cuatrocientos, dos mil Lula, aquí tengo todo el dinero para ti ¡Tengo toda mi plata! ¡Es todo para mí! Sí, sí, ahí está la profina Y adiósito Me llevo la comida para mi casa Adiósito Tengo todo el dinero guardado Lula vendió todo Lula vendió todo Lula vendió todo A ver, a ver, a ver Estoy buscando un kiosco ¡Hola, Montes! ¡Hola! ¿Cómo estás, Lula? Estoy muy feliz Sí, eso veo Y tenés un hermoso kiosco Justo estaba buscando algo para comprar A ver, a ver Yo tengo para vender panchos Para vender hamburguesas Para vender papas fritas Refrescos y todo ¡Ay, qué rico, qué rico! A ver, quiero comprar Unas hamburguesas No, no me queda ¿Unos panchos? No, no, tampoco ¡Oh, unos refrescos, por favor! Tengo mucha sed No, tampoco me queda eso, Montes No tenés nada en el kiosco Lo que pasa es que vino Tincho Y compró todo Porque tenía mucha hambre Y mucha plata, parece ¡Uy, ahora qué haré! Tengo mucha sed y mucha hambre Sí ¿Y por qué no vas a tu casa Y le pedís que te convive? Tienes mucha razón Voy a ir a buscarlo a Tincho ¡Ay, tengo mucha hambre! ¡Puérame, pues no! Yo también tengo hambre ¡Tincho!